Esa presencia que nos hace sensibles al espíritu, esa presencia que nos hace derramar nuestra alma delante de él, esa presencia que nos hace exaltar el nombre del Señor, esa presencia que nos hace que se nos salgan palabras, aleluya, de agradecimiento delante del Señor, amén, porque estamos agradecidos, ¿verdad? Amén, aleluya. Del Señor desciende, ahí es donde el Espíritu Santo nos ministra, amados y hermanos, y a veces el Espíritu Santo no hace nada con nosotros porque a veces como que andamos a la carrera, ¿verdad? Y a veces como que nos molesta cuando otro está siendo ministrado y lo que hago yo es hacerme un lado y que siga esto por allá. Amados hermanos, eso no debe de ser así dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, porque cuando nos mantenemos perseverando unánimes en la fe, en la adoración, alabando al Señor, dice la palabra que es ahí donde el Señor, añade los que han de ser salvos, es ahí donde la presencia del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Los tantos dicen amén, es palabra del Señor, pero les voy a invitar a que se ponga de pie para que oremos en esta hermosa hora y que sea el Señor hablándonos a través de su palabra, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, estamos, aleluya, en la casa de Dios, amén. En el templo, en la casa de Dios, como usted le quiera llamar, casa de adoración, puerta del cielo, aleluya. Vamos a orar primeramente al Señor en esta hermosa hora. Amado Padre Celestial que estás en gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia. Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted hablando a la congregación. Le pedimos que sea usted llenando nuestra vida de su presencia, Señor, de tal modo que recibamos la llenura, el poder y la gloria de lo alto. Ese poder que pudre los yugos, ese poder que rompe las cadenas, ese poder que nos da la fuerza para continuar cada día. Amado Dios de la gloria, para seguir adelante, como dice su palabra, y recibiréis poder para ser testigos de la gloria que yo derramaré sobre vosotros, como dice su palabra, por todos los confines de la tierra. Queremos ese poder, Señor, la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, porque queremos ser llenos y revestidos de su gloria. En el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de su presencia. Le pedimos, Señor, que sea usted reprendiendo al devorador, que sea usted reprendiendo toda fuerza del maligno, toda potestad de las tinieblas, Señor, que se levanta en el nombre de Cristo Jesús, que sea usted sacando toda obra de las tinieblas en esta hermosa hora. Y declaramos que la gloria de suya es la que prevalece aquí dentro de la congregación, dentro de los hermanos, Señor, dentro de tu pueblo, porque somos pueblos tuyos y ovejas de tu prado, Señor. Gracias, te damos por este hermoso día. Gracias, Señor, porque hemos estado aquí, Señor, aleluya, adorándote, Padre, y exaltándote en el nombre de Jesús. Amén. Así, amado hermano, váyase al libro de Neemías. Aleluya, la vamos al Señor en esta hermosa hora. Cuando usted tenga el libro de Neemías, aleluya, vamos a estar en el capítulo dos, libro de Neemías, capítulo dos. Amén. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús en esta hermosa hora. Amén. Damos gloria y honra al que vive y reina para siempre. Amén, aleluya. Alabado sea nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Alabamos a Cristo Jesús. Cuando todos tengan Neemías, dígame amén, hermanos. Aleluya. Gloria. Si ve que hay alguien que no lo tiene todavía, busque cómo ayudarlo, hermano, a la hermana o al hermano para que lo leamos todos juntos en esta hermosa hora. Alabamos a Cristo Jesús. Porque Él es bueno y para siempre en su misericordia. El que guarda el pacto y la misericordia. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios todopoderoso. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor y el pueblo de Dios. Estamos en victoria. Tenemos Neemías, capítulo dos. Amén. Entonces vamos a estar leyendo dos versos, hermanos, hermanos. Vamos a estar leyendo el verso diecinueve y el veinte. Aunque vamos a estar hablando del capítulo uno y del cuatro. Por ahí nos vamos a quedar. Vamos a tratar de ser un poco breves, pero vamos a hablar de lo que el Señor ha puesto en esta hermosa hora. Dice la palabra del Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la iglesia dice. Amén. En el veinte nos unimos. Dice. Pero cuando lo oyeron, dice Zambalab, dice Oronita, Tobías, el siervo Amonita, el jingiesen, dice El Abba, el árabe. Hicieron escardio de nosotros y nos despreciaron diciendo. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey todos el veinte. Y en respuesta les dije. El Dios de los cielos, él nos prosperará. Y nosotros su siervo nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorias. En Jerusalén, puede tomar asiento, amados hermanos, en esta hermosa hora. Damos la gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Está aquí en la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor. Al Señor, a Dios Todopoderoso. Amados hermanos, estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Y ya la vamos al Señor. Y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a tratar de ser un poco breves. Aleluya. Porque queremos compartir con cada uno de ustedes. Queremos tomarnos un poquito de tiempo y compartir con ustedes. Aleluya. Compartir otro pan también por allá que nos está esperando, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, amados hermanos. Pero vamos a la palabra del Señor, que es lo importante en esta hermosa hora. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar acerca, le vamos a poder como tema, nos levantaremos y edificaremos. Amados hermanos, ¿cuánto les gusta edificar? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que nos manda hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le hemos puesto como tema, nos levantaremos y edificaremos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Esto fue lo que hizo de mí, es levantarse, ¿verdad? Que cuando uno está ahí acostadito, ¿verdad? O está sentadito, ¿verdad? Y cuando no se quiere mover y más si es día de servicio. Y usted está pensando, voy o no voy. O cómo está la cama. O mejor me quedo durmiendo. O mejor me quedo descansando, ¿verdad? Pero levantarse, amados hermanos, es una acción. Aleluya. Que usted viene y se levanta. Y toma una decisión también. Amén. Entonces, esto fue lo que hizo Neemías, amados hermanos. Vamos a ir un poquito a la historia para después de entrar en el desarrollo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que han llegado. A la mamá de nuestra hermana Wendy. A Marta que está por aquí. Aleluya. Démele fuerte ese aplauso al Señor porque es un alma que está aquí más. Aleluya. A nuestra hermana María que está aquí. La jovencita Darling que está aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Démele fuerte ese aplauso. Si es para el Señor, déselo fuerte. Aleluya. Entonces, amados hermanos, esta palabra que dice Neemías aquí, dice que cuando lo oyeron Zambalá, dice, empieza a decir Neemías. Esta fue una respuesta, amados hermanos, de Neemías a Zambalá, a Tobías y a Giesen, el árabe. Zambalá, amados hermanos, era un gobernador de Samaria. Aleluya. Que estaba en contra del pueblo de Israel. Tobías era uno de aquellos descendientes de Amón que gobernaba según en Persia. Y Giesen era uno de los árabes, enemigos totalmente del pueblo del Señor, amados hermanos. No crean que Zambalá era cualquier persona. Este hombre representa aquí al diablo que se molesta, que no quiere que el pueblo se levante, que no quiere que el pueblo construya, que no quiere que el pueblo edifique, que no quiere que el pueblo agabe al Señor. Siempre se va a levantar el enemigo, pero como dijo Neemías en respuesta a lo que por el capítulo 12, cuando oyeron ellos se enojaron, entonces Neemías dijeron, pero nosotros, dijo, en respuesta, dice el 20, y en respuesta, él le dijo, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos nos prosperará, diga conmigo, el Dios de los cielos nos prosperará, aleluya, porque él es el que nos prospera, amén. Entonces, en respuesta a eso fue que le dijo Neemías, el Dios de los cielos nos prosperará a nosotros, a sus siervos, y nos levantaremos y edificaremos. Esta palabra es para la iglesia de Cristo, amén. Entonces, vamos a hablar, amados hermanos, de un tema muy importante para la iglesia del Cordero, que es para usted y para mí, amén. Vamos a hablar un poco de Neemías, un poco de San Balán y Tobías, no tanto, ¿verdad?, porque no vamos a darle gloria a los enemigos, sino que vamos a darle gloria al Dios de los cielos y a lo que Dios hace a través de sus siervos, amén. Entonces, vamos a hablar un poco también acerca de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, comenzamos, amados hermanos, con el maestro constructor que es Neemías, aleluya. Una de las características más notables de Neemías en el libro que él escribe, amados hermanos, es una verdadera confianza en el Señor, una verdadera confianza en el Dios de los cielos, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Un hecho más destacado fue reconstruir los muros de Jerusalén en la época más o menos, amados hermanos, entre los 445 años o 448 o entre por el 50 y, aleluya, antes de Cristo, pero no vamos a ir hoy a la palabra del Señor, amén. La ciudad de Jerusalén fue destruida, amados hermanos, cuando en el tiempo de Nabucodonosor, yo creo que todos sabemos la historia, que fueron cautivos, fueron llevados por 70 años, cuando ellos llegaron a Jerusalén, aleluya, destruyeron sus puertas, dice la palabra del Señor, destruyeron los palacios, quemaron a fuego a la ciudad, amados hermanos, dejando aquellas ciudades protegidas, botaron aquellos muros, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cayendo las murallas, viene quedando aquellas ciudades protegidas, alabado sea el nombre del Señor. Cuando los muros caían, los muros representaban, amados hermanos, una protección, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que cuando el enemigo quería atacar una ciudad, tenía que rodear primero la ciudad y se llevaba un tiempo para hacer estas cosas, aleluya. Se llevaban un tiempo rodeando la ciudad, porque eso no era de la noche a la mañana, aleluya, y las murallas llevaban tiempo destruidas, pero mire, como el Señor, con una sola decisión que un hombre tome, en 52 días se construyeron los muros de Jerusalén, y a su nombre, alabado sea el nombre del Señor, amados hermanos. Esta ciudad quedó en ruina, los habitantes estaban indefensos, amados hermanos, el remanente que había quedado, porque quedaron algunos del remanente ahí, quedaron algunos de los judíos en ese lugar, quedaron algunos habitantes, amados hermanos, ellos eran vulnerables a los ataques del enemigo. Quiere decir que como no habían muros, quiere decir que como no habían puertas, alabado sea el nombre del Señor, el enemigo podía entrar a la hora que él quería, ¿verdad? El enemigo podía hacer lo que él quería, podía ser escarnio de los judíos, pero se llevó el tiempo que hasta aquí llegó, dijo el Señor, aleluya. Y es que Dios, amados hermanos, tiene que afligir a alguien, Dios tiene que poner su corazón en un hombre que sienta aquel sentir, que vea el dolor del hermano, para que se levante y vaya a reconstruir, y a su nombre, y a su pueblo. Entonces vamos a Nehemias, amados hermanos, al maestro constructor, dice la palabra del Señor, en el capítulo 1, dice, Palabla de Nehemias, hijo de Acalías, aconteció en el mes de que Quisleú, dice, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice que cuando Nehemias estaba en la capital del reino, después no era la capital de Persia, sino algo símbolo de palacio, aleluya, que vino, dice Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, dice, por los judíos que habían escapado, que habían quedado, dice, de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal, afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego, y qué es lo que hace un hombre de Dios, dice, en el 4, dice, cuando oí estas palabras, me senté, dice, lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré, delante del Señor, mire, amados hermanos, cuando Nehemias, cómo actúa un hombre de Dios, cuando recibe la noticia, Nehemias, Nehemias, amados hermanos, era un hombre que servía como cópero, en aquella ciudad de Persia, era un hombre muy importante, era un hombre que tenía mucha intimidad con el rey, era un hombre que podemos decir, que económicamente vivía bien, verdad, alabado sea el nombre del Señor, vivía en un palacio, amados hermanos, quizás su recama, aleluya, estaba a la parte del rey, quizás al frente, al lado, no lo sabemos, pero estaba cerca del rey, porque cuando al rey se le antojaba, una copa de vino, y le hablaba Nehemias, Nehemias, tenía que estar ahí parado, alabado sea el nombre del Señor, y cómo vive un rey, amados hermanos, vive protegido, con soldados allá afuera, de qué podía preocuparse Nehemias, amados hermanos, en esos tiempos, tendría alguna preocupación, pero dice la palabra de Dios, que Nehemias también, siendo él tan íntimo con el rey, él tenía acceso a escuchar de las reuniones que el rey hacía con los demás, alabado sea el nombre del Señor, entonces Nehemias pudo darse cuenta también, que era lo que estaba pasando con el remanente del Señor, y cuando Nehemias oye la noticia, Nehemias, amados hermanos, como que le llamó la atención, Nehemias, no estamos tan seguros si él fue cautivo o nació allá en la cautividad, alabado sea el nombre del Señor, si él cuando hubo la invasión en Jerusalén, se lo llevaron o nació allá, pero Dios despertó en él algo por el pueblo de él, amén, cuando dice amén, y es cuando Dios quiere hacer algo por el pueblo del Señor, amados hermanos, ¿cuántos le pueden dar un aplauso al que vive? Aleluya, cuando llega la noticia, Nehemias, amados hermanos, mire que Nehemias, ¿cómo actúa cuando llega la noticia? Mire que Nehemias nos dice, muchachos, de los que me salvé, aquellos están allá, en una destrucción, sin puertas, con sus casas quemadas, ay, de los que me salvé, pero yo aquí estoy bien, bueno, eso les pasó por su desobediencia, eso les pasó por su pecado, ¿cómo diríamos nosotros al darnos cuenta, amados hermanos, que el pueblo de Dios está pasando consecuencias? Se lo merecían, podía haber dicho así, ¿verdad, Nehemias? Pero Nehemias dice que le dolió en su corazón, amados hermanos, cuando escuchó la noticia que el remanente que había quedado allá, estaba en una difícil situación, y dice que oró, ayudó, le dolió en su corazón, Dios afligió a Nehemias, amados hermanos, y puso el sentir de él, en él, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y es cuando Nehemias comienza una oración bien poderosa, amados hermanos, y en el 5 comienza a orar Nehemias, en el capítulo 1, en el capítulo 5, y le dice, y dijo, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman, dice, y guarda sus mandamientos, Nehemias empieza con esta oración, empieza a recordarle el pacto, empieza a recordarle la misericordia, y amados hermanos, al Señor a través de la oración, esté atento, le dice, ahora tus oídos y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti, día y noche, dice este hombre, era un hombre de oración, este hombre era un hombre de ayuno, dice, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, no solo los pecados del pueblo de Israel, él reconoció, amados hermanos, que la situación que estaba viviendo en Israel, era por causa del pecado, por causa de la desobediencia, y no solo confieso, Señor, los pecados del pueblo de Israel, también confieso mi comodidad, porque aquí yo estoy cómodo, alabado sea el nombre del Señor, también confieso los pecados de la casa de mi padre, porque ellos y yo hemos pecado, y si en extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos, y estatutos y preceptos que dices, a tu siervo, Moisés, dice la palabra del Señor, amados hermanos, allá por Deuteronomio, eso es lo que Neemías le recuerda, algo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cuando Moisés, el pueblo estaba a punto de entrar, estaba en fronteras, amados hermanos, en los campos de Moab, frente a Jericó, dice que Moisés le dijo al pueblo de Israel, cuando le dijo, hoy pongo los cielos por testigos delante de ti, y les habló acerca de las maldiciones, acerca de las bendiciones, amados hermanos, y le dice, ¿qué pasará en Israel? Que si ustedes desobedecen a Dios, vendrá otro pueblo, los va a llevar cautivo, juntamente con sus mujeres, con sus hijos, pero si ustedes se vuelven a Dios, Él se volverá a nosotros, porque Él guarda el pacto y la misericordia, también, cuando dicen amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor, aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces vemos que, que cuando Neemías, amados hermanos, recibe la noticia, lo primero que se puede es orar, aclamar al Señor, en el mes de Kisleú, como dice ahí, ese mes, amados hermanos, y Él dice, porque yo era cópero del Rey, y empieza a hablar un hombre de Dios, amados hermanos, lo que está haciendo, lo empieza a poner como algo que ya pasó, en el mes de Kisleú, según en el calendario judío, es el mes de noviembre, mire cuánto tiempo llevó Neemías, orándole al Señor, y ya en el capítulo 2, en el verso 1, cuando se presenta delante del Rey, ya era el mes de Nisa, ¿sabe cuánto tiempo había transcurrido? Habían transcurrido 5 meses, alabado sea el nombre del Señor, y a veces nosotros queremos las cosas, ¿verdad? Sí, a la carrera, como que ya, y lo declaro Señor, y si no lo vemos ahí en el momento, nos enojamos también, y nos apartamos del Señor, este hombre se llevó 5 meses, amados hermanos, orando, ayunando, clamando por el pueblo de Israel, ¿sabe por qué? Porque se iba a presentar, también delante del Rey, y a su nombre, y a su pueblo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, entonces dice que se presentó Nehemiah delante del Rey, y le dijo al Rey, amados hermanos, cuando él se presentó delante del Rey, ¿qué le pasa a Nehemiah? le dijo, vio su rostro decaído, eso era totalmente, amados hermanos, prohibido, prohibido presentarse delante del Rey, con un rostro decaído, por eso es que el Rey se preocupa, porque sabe que él no era cualquier cosa, era el que servía las bebidas, y los monarcas de aquellos tiempos, temían ser envenenados por cualquiera, entonces el Rey, verdad, entra en una conversación con Nehemiah, y le dice, Nehemiah, ¿qué te pasa? le dice, por eso es que Nehemiah dice en la oración, y cuando me presenté delante del Rey, dice, temí por mi vida, por la situación como él se presentó, entonces le entran en una conversación, y le dice, ¿qué te pasa Nehemiah? le dice, pues allá le dice, empieza Nehemiah a contarle la historia, hablarle de la noticia que él había recibido, aleluya, entonces dice la palabra del Señor, aleluya, que le dice el Rey, pues no se diga más Nehemiah, porque le pidió permiso, para regresar a reconstruir, a edificar los muros de Jerusalén, alabado sea el nombre del Señor, y le dijo el Rey, pues no se diga más Nehemiah, dime qué cosa pides, mire cómo son las cosas, cómo la mano del Señor estaba ya con Nehemiah, cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, y a veces nosotros le decimos, para qué orar tanto, verdad, cinco meses orando por la misma causa, y a veces nosotros queremos que, de la noche a la mañana, suceda lo que nosotros pedimos, y si no lo recibimos, hay problemas, cinco meses llorando, cinco meses ayunando, por aquella misma causa, amados hermanos, cinco meses delante del Señor, Señor, yo sé que tú eres bueno, Señor, tú que guardas el pacto y la misericordia, Señor, acuérdate de tu siervo, Señor, acuérdate de la casa de Israel, Señor, este es tu pueblo, aleluya, Señor, este es mi hermano, alabado sea el nombre del Señor, ¿qué está pasando esta situación? Aleluya, eso fue lo que Nehemias hizo, amados hermanos, y eso fue lo que lo llevó, a tener gracia delante del Rey, aleluya, y el Rey le dice, amados hermanos, ya en el capítulo dos, en el verso cuatro, le dice el Rey, después de haber tenido aquella conversación, le dice, y me dijo el Rey, dice, ¿qué cosa pides Nehemias? En pocas palabras, ¿qué es lo que necesitas Nehemias? Aleluya, y Nehemias le dijo, aleluya, que le diera permiso de ir, pues no solo te voy a dar permiso, también te voy a dar cartas, aleluya, para que puedas pasar al otro lado, también te voy a prohíber, todo lo que tú necesitas, alabado sea el nombre del Señor, te voy a dar todo lo que tú necesitas, para que vayas, y levante los muros de Jerusalén, aleluya, y es que el Señor da, amados hermanos, cuando nosotros nos proponemos hacer algo, delante de Él, alabado sea el nombre del Señor, el Señor da, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Él dijo, te pido, oh Señor, le dice, aleluya, que le diera gracia, delante del Rey, amados hermanos, y le dio esa gracia, y siguió, dice Nehemias, entonces, cuando Nehemias llega, amados hermanos, a Jerusalén, ya con el permiso, ¿verdad? ya con todo, ¿verdad? ya vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer, pero algo vamos a hacer, vamos a levantar los muros de Jerusalén, yo no sé de qué manera, vamos a comenzar, pero algo tenemos que hacer, en la obra del Señor, amados hermanos, cuando vemos, la necesidad, algo tenemos que hacer, tenemos que movernos, dice la palabra de Dios, que Nehemias salió, con el viaje, amados hermanos, siguió hacia Jerusalén, aleluya, le dijo, el Rey le dijo, no vas a ir solo, no estás solo, Nehemias, en esta situación, porque Dios está contigo, aleluya, y la gracia del Rey, Artajes también estaba con Nehemias, alabándose al nombre del Señor, y la mano de Dios, como dijo Nehemias, está conmigo también, alabándose al Señor, cuando llega Nehemias a Jerusalén, comienza a rodear, el lugar, amados hermanos, comienza a caminar, sobre las puertas quemadas, era tanto los escombros, que no se podía caminar, dice la palabra del Señor, ni el caballo, podía caminar por ahí, entonces, que tuvo que hacer, caminar a pie, me bajo del caballo, me bajo de la comodidad, pero hoy vamos a hacer algo, porque aquí hay algo que hacer, Nehemias comenzó a visualizar, en silencio, como iba a comenzar a edificar, amados hermanos, y como estamos, la iglesia de Cristo, hoy en día, estaremos edificando, amén, aleluya, cuando vemos la necesidad, de los hermanos, hay que levantar, los muros caídos, amados hermanos, hay que edificar, hay que trabajar, en la obra del Señor, pero, lo que llama la atención, de Nehemias, amados hermanos, que antes de hacer, toda la obra, comenzó a limpiar, comenzó a quitar, los escombros, porque aquella ciudad, ¿sabe por qué no se podía caminar? por los escombros, todo lo que había ahí, y a veces, ¿por qué nosotros no podemos caminar? ¿Por qué a veces nosotros, no podemos hacer nada, amados hermanos? A veces creemos, que estamos haciendo, y no hacemos nada, comenzó a caminar, comenzó a quitar, los escombros, dice la palabra del Señor, comenzó a limpiar, ¿sabe que hay escombros, que hay que sacar, aleluya, del pueblo del Señor? Gloria a Dios, aleluya, cosas que hay que limpiar, amados hermanos, para edificar un muro, primero hay que limpiar, porque la reconstrucción, quiere decir algo, que ya estaba construido, se destruyó, pero había que levantarlo, otra vez, había que quitar las ruinas, alabado sea el nombre del Señor, había que limpiar, había que quitar, todo lo que estaba ahí, todo lo sucio, nadie se había preocupado, alabado sea el nombre del Señor, pero Dios puso este sentir en Nehemias, entonces, para que nosotros, ser buenos edificadores, buenos constructores, hay que sacar escombros, hay que examinar nuestros corazones, aleluya, y examinarnos si verdaderamente, estamos edificando, amados hermanos, en esta hermosa hora, alabado sea el nombre del Señor, hay que edificar, hay que trabajar en la obra del Señor, eso fue lo que, ese fue el mensaje que Nehemias llega, con un buen líder, y no solo le llega diciendo, se llega presentando también, él es ejemplo, amados hermanos, no solo dijo, judíos, pónganse a trabajar, yo solo lo voy a observar, que es lo que van a hacer ustedes, él fue el primero en comenzar, y a su nombre, gloria, dice, amados hermanos, entonces, nosotros, como pueblo de Dios, que hay que hacer, como dijo Nehemias, pero nosotros, dijo, nos levantaremos, y edificaremos, y trabajaremos, en la obra de Dios, para que el enemigo, no tenga más, amados hermanos, acceso, a seguirnos dañando, amados hermanos, hay que quitar los escombros, y hay que levantar el muro, de la protección, el muro, representa la protección, amados, en el nombre de Cristo Jesús, la protección, que le, hacía falta a Israel, amados hermanos, hay que reparar, las puertas, dijo Nehemias, y comenzó, una por una, y la primera puerta, que reparó, fueron las puertas, de las ovejas, las puertas, que llevaban las ovejas, al sacrificio, fueron doce puertas, las que fueron reparadas, las doce puertas, que representan, también la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, y es su nombre, hay que reparar los portillos, no hay que dejarle, ni un lugarcito al diablo, ahí amados hermanos, donde él se pueda meter, hay que cerrar todo, hay que ponerle un sello, completamente, y a su nombre, aunque se levante, en contra de nosotros, amados hermanos, San Balá, Tobía y Yesen, como le decía al principio, no eran cualquier persona, aquellos, aleluya, que se levantaron, en contra de Nehemias, el diablo, no le gusta, amados hermanos, que no le gusta, que el pueblo de Dios, esté activo, en la obra, del señor, el diablo le gusta, que esté cómodo, que uno esté cómodo, el diablo siempre, se va a levantar, en contra del pueblo de Dios, amados hermanos, cuando lo oyeron, dice el verso 2, dice el 10, pero oyéndolo, San Balá, a Ronita, Tobía, el siervo a Monita, les disgustó, dice, en extremos, porque viniese a alguno, para procurar, el bien de los hijos de Israel, se enojaron, estos tres hombres, amados hermanos, se levantaron, en contra del pueblo de Dios, para que ellos no edificaran, aleluya, el muro, amados hermanos, el pueblo había estado cautivo, alabado sea el nombre del señor, por 70 años, y se le estaba dando permiso, ya a ellos, que regresaran, aleluya, dice la palabra del señor, que Edras preparó su corazón, para adquirir la ley de Dios, aleluya, Edras comenzó a restaurar, el altar de Dios, amados hermanos, Edras comenzó a trabajar, con el pueblo del señor, y regresa después, aleluya, primero, el primer grupo, que regresa a Jerusalén, que fue el grupo, con Sorobabel, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que fue a reconstruir el templo, y Nehemiah, viene levantando los muros, aleluya, los muros de protección, y a su nombre, esto nos lleva, amados hermanos, amados hermanos, a analizar, primeramente, el altar, aleluya, que es importante, reparar el altar, porque el pueblo había estado cautivo, segundo, amados hermanos, el templo, lo importante, que es el templo de Dios, y tercero, la protección, aleluya, levantar las murallas, amados hermanos, y quiero ir concluyendo, ya con esto, traía esto lleno, pero le dije al Señor, voy a tratar de no verlo, aleluya, para tratar de salir un poco más rápido, entonces dice en el versículo, en el capítulo 4, voy a leerles el 4 ya, para ir concluyendo, capítulo 4, verso 1, comienza diciendo, dice, cuando oyó Zambalá, dice que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó, aleluya, usted cree que el diablo está contento, que usted se esté edificando en esta hora aquí, no está contento, amados hermanos, el diablo se enoja, aleluya, se enoja grandemente, pero nosotros adoramos un Dios de poder, a nosotros adoramos al Dios de los cielos, como Dios le diría, y él nos prosperará, aleluya, mientras nosotros sigamos, aleluya, dice, oyó Zambalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio, dijo, de los judíos, dijo, y habló delante de sus hermanos, y del ejército de Samaria, oiga bien, como habla el diablo, habla delante de sus ejércitos, porque él también, el enemigo, es un enemigo poderoso, pero es más poderoso, diga conmigo, es más poderoso, el que está en mí, diga conmigo, es más poderoso, el que está en mí, que el que está allá afuera, aleluya, dice la palabra del Señor, y dice, y con todo su ejército, de Samaria, dijo, que era Zambalá, y dijo, que hacen estos débiles judíos, mire como los trataba, este, este hombre, que hacen estos débiles judíos, se les permitirá ofrecer sacrificio, dice, acabarán en un día, resucitarán a los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, aleluya, pero lo que Zambalá, y Tobía no sabían, era que Dios iba a hacer grandes cosas, también con esto, alabado sea el nombre del Señor, y estaba junto a él, dice, Tobía, a modita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará, y entonces fue cuando Nehemias, clamó otra vez al Señor, y dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios, y vuelve el perdón de su, de su menosprecio, y vuelve sobre ellos, sobre su cabeza, y entregalos por despojo, en la tierra de su cautiverio, dice, no cubra su iniquidad Señor, ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se aislaron contra los que edificaban, edifiquemos pues, dijo Nehemias, ya hablando al pueblo, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo buen ánimo, dice la palabra del Señor, porque fue edificada la muralla, porque tuvo buen ánimo, para trabajar, dice la palabra del Señor, entonces mire como el enemigo, se enoja cuando nosotros, venimos a la casa del Señor, dice, volverán a ofrecer sacrificio, otra vez, esto era lo que más temía, el enemigo, esto es lo que el diablo, no quiere amados hermanos, se le volverá a ofrecer sacrificio, otra vez a Dios, sabe por qué, porque el sacrificio, en los tiempos antiguos, era el nivel más alto, de adoración, aleluya, la adoración que representaba, nuestro Dios, y al diablo no le importa, que si uno viene a la iglesia, que si uno hace esto, que si uno hace el otro, lo que él no quiere, es que el pueblo adore al Señor, que no nos presentemos, con un sacrificio, por eso fue que pone tantos obstáculos, y por eso, analicémonos nosotros, también que nos cuesta tanto, adorar a Dios, amados hermanos, sabe por qué, porque el enemigo, también está ahí, volverán a ofrecer sacrificio, otra vez, aleluya, el sacrificio, representa el acto, de adoración, a nuestro Dios, todopoderoso, amén, entonces, amados hermanos, vamos a, váyanse poniéndose de pie, vamos, hay mucho de qué hablar, de Nehemias, aleluya, hay mucho de qué hablar, de San Malá, de Tobía, de IES, en el árabe, pero en esta hermosa hora, vamos a concluir, con el mensaje, alabándose al nombre del Señor, y el mensaje es, amados hermanos, para la iglesia de hoy, es que, nos levantemos, amados hermanos, que nos edifiquemos, los unos con los otros, alabándose al nombre de Cristo Jesús, que, que le digamos al Señor, si nosotros estamos en una comodidad, aleluya, que si usted no le hace falta nada, que si usted tiene todo, aleluya, pero si usted sabe de alguien, que tiene una necesidad, diga ahí al Señor, que despierte ese deseo, por ayudar, Nehemias, amados hermanos, sintió la aflicción, de su pueblo, y eso es lo que Dios quiere, de nosotros, cuando vemos al pueblo de Dios, en aflicciones, que nos levantemos, amados hermanos, que edifiquemos, que levantemos, un muro de protección, quizás en estos tiempos, no vamos a poner a levantarnos, una pared alta, verdad, pero vamos a levantar, muros de protección, a través de la oración, amados hermanos, y Dios se va a encargar, de proteger, Dios se va a encargar, de ayudarnos, amados hermanos, porque el Dios de los cielos, como dijo Nehemiah, nos prosperará, aleluya, y ustedes le dijeron, a salvadar, y ustedes le dijeron, aleluya, ustedes no tienen, ni memoria, en Israel, ustedes, Zambalá, tú, quién eres, para que te levantes, aleluya, tú, Tobías, o tú, Giesem, aleluya, ustedes no tienen, arte ni parte, la memoria, de Israel, esto fue, amados hermanos, esto me recuerda, como cuando David, le dijo a aquel filisteo, quien es este incircunciso, que se ha levantado, aleluya, que se ha levantado, a poner, a poner, propio al pueblo del Señor, aleluya, y esto es lo que nosotros, debemos de hacer también, amados hermanos, aleluya, que nada nos ponga en oprobio, aleluya, te adoramos Señor, en esta hermosa,